Contanos, ¿vos sabés quién cometió el robo? No, no tenemos una prueba y no podemos hacer una acusación de una persona sin una prueba. Consulente, pero no era muy paciente de que sabía donde estaba la casa, porque es una casa que yo alquilé en el departamento. More, estamos hablando de una, acá la información que barajaron los compañeros, es que una amiga tuya que accedió a una llave... No, primero que... A ver. Vamos a lo mismo, yo no es mi amiga, no tengo una acusación tampoco, porque era una persona, éramos tres personas de la casa, una de mis amigas que yo era de Córdoba, y otra que es una persona que trabajaba de limpieza. Ok, ahora More, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Qué te robaron? Bueno, sinceramente no te puedo dar los cifras, pero estamos hablando de bastante plata, porque ahora el suma muy grande fue dólares, bueno, cochas y pesos. More. Pero sí, te estoy hablando de bastante plata. Yo tengo entendido que en la denuncia que vos radicaste, sí está especificado el monto, entiendo que no lo quieras decir, y me parece muy bien, digo, ¿te han sacado también, por ejemplo, tu computadora personal, alguna tablet, o algo que también suma valor a todo eso? Yo te cuento, ahí estaba viendo el programa y vi que dijeron que fue en varias horas, lo hicieron en dos horas, porque yo fui ahí a Dolicia, ahí de Palermo, y volví a mi casa y cuando volví a la casa a dar vuelta, porque, o sea, literalmente, es más importante haber sido una entrega, porque nadie sabía que había tratado en mi casa, que normalmente yo, cuando yo no había tratado, pero justo había, había hecho unas cosas, y un negocio que quería hacer, y con muchas empresas. Claro, More, pero sí sabían que no ibas a estar. Yo no había, y tuve pañatas ahí, y lo sabía, ni siquiera sabía en día a día que yo fui por dos, o sea, y justo esa persona, con la cual queda como expuesta a la acusación, pero yo no digo quién es ni dónde ha pedido, cada uno sabe lo que hace. Claro. Lo hace y solamente... Lo que sí te digo, More, lo que te quiero preguntar es, la gente que ingresa a tu casa, ingresa con una llave, ¿no? Si no, desmentime vos. Ya, el departamento, por lo que veo, lo que está mostrando, nos lo muestran en la esquina. El departamento, el lado izquierdo, hay dos puertas iguales, el izquierdo, subí al balcón ese, donde me escucharon a mí los gritos, la puerta izquierda, tiene dos entradas, tiene una entrada y que se comunican a dos departamentos. La puerta abajo no está forzada, no, cuando yo me fui, dejé la llave con dos trabas, porque la trago mi amiga, y cuando volvimos, a las dos horas, estaba con una sola vuelta, porque nos llenamos. Claro. Y el departamento, cuando entramos, está semillada a otra puerta, y pues, entramos, y a mí aftertamos, ya estamos rotando la plaza, la plaza, y pues. ¡Laurito! 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 Gracias por ver el video.